Es siempre como mágico ver los chicos, es algo que me... Siempre es un placer ver chicos que se dedican a lo mismo que te dedica a vos. Te pasará a vos, le pasará a ustedes cuando ven a alguien, un chico que tiene inquietudes como futuro periodista, digamos, y claro, uno trata de colaborar con eso y decirles si es posible. O sea, alguien que se dedica al dibujo, por ejemplo, en una ciudad como esta, en una zona como esta, digamos, que por ahí no tiene conciencia de que eso puede ser realidad en un futuro, o que se puede desarrollar a un nivel muy alto, por ejemplo. Eso es lo que por ahí el chico ven vos cuando dicen, bueno, viene Oscar Chichoni y ve a esa persona que pudo hacer de su trabajo justamente algo que lo llevó al éxito. Una profesión seria, básicamente una profesión seria, más allá del éxito o... No, pero sí vivir de esto, que ya eso es el éxito, ¿no? O sea, hacer de eso el modo de vida, un modo de vida serio de una persona, digamos que ya es el mayor de los éxitos. Después, premios, reconocimiento, todo eso viene un efecto colateral del trabajo bien hecho, como siempre digo, pero digamos que eso mismo lo aprendí yo en un lugar como Corral de Bustos, donde había un grupo de pintores y donde había una movida cultural que a mí me hizo exactamente el mismo efecto. Digo, hay gente grande que hace esto seriamente. O sea, porque si hubiera crecido aislado de este ambiente, digamos, especialmente el grupo de pintores, digamos, no tendría, habría visto solamente un paisaje de adultos que se dedican a otra cosa. O sea, me hubiera quedado con la idea de que dibujar es de chicos, ¿no? Es una etapa infantil y que después hay que dedicarse a cosas serias. En cambio, no. Yo veía que los adultos hacían esto seriamente. Y yo era una especie de mascota ahí del grupo cuando salían al campo a pintar y todo eso, viajaban para pintar con los caballetes como se hacía antes, cuando yo era chico. Y claro, eso para mí fue importante. Entonces, yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Siempre es una sorpresa. Siempre uno se sorprende del nivel de los chicos y de las ganas que tienen y todo eso es extraordinario, ¿no? Más que en estas épocas que en general los jóvenes, los chicos, están saturados de información, ¿no? Y que alguien se ponga de lado de eso, o sea, a un costado de toda esa avalancha de información y no quede aturdido con esa información y produzca algo, ¿no? Cree algo, haga un acto creativo, siempre es como extraordinario. Entonces, a eso hay que atenderlo y hay que hacer todo lo posible para que este chico tome eso como una forma de expresión y una forma de... que ayuda a su propio desarrollo y a su propia felicidad, por otra parte. Porque reprimir esas cosas no es una buena cosa. O sea, esta charla fue para... no se puede enseñar a dibujar en media hora, ni siquiera en un curso de dos semanas o en una serie de charlas. O sea, yo lo que enseño son los que muestro, en realidad son los caminos que deben seguir. O sea, les abro puertas y les digo de acuerdo a mi experiencia, porque yo no hablo de mi formación académica, que no la tengo, sino de mi experiencia profesional, que es muy larga. La historieta sumada a la pintura me sirvió para ser ilustrador, porque la ilustración es como una pintura narrativa, como la historieta, pero siempre la defino como la historieta de un solo cuadro, ¿no? Eso es una ilustración. Y después me sirvió para trabajar como diseñador en cine. Todas esas experiencias me sirvieron, absolutamente. Nada desperdicia, es parte de un proceso y que los errores o las cosas que nos salen bien y ver esas cosas, o sea, ver que las cosas no nos salen bien es lo mejor que puede pasar, porque ahí vemos exactamente lo que tenemos que aprender. Y eso es lo que trato de enseñar a los chicos, que dibujen y dibujen y dibujen sin miedo, que se sacan todas estas especies de miedos atávicos que tenemos todos. Lo que pasa es que el trabajo de dibujar muchas veces es una cosa bastante solitaria y bastante íntima, ¿no? Especialmente los chicos en la gente más joven. Es algo que muchas veces no se comparte con los compañeritos que tienen otros intereses y qué sé yo. Entonces terminan haciendo esto como un poco aislados o una experiencia más íntima, ¿no? Y entonces por ahí necesitan este tipo de información que dan ustedes para que digan, bueno, puedo participar en este taller y hay gente con experiencia que son los que van... Con intereses comunes. Con intereses comunes y que ya han hecho esto como una forma de vida o que tienen una gran experiencia, como qué sé yo, gente que en el futuro va a estar, no quiero dar nombres porque todavía no... Eso todavía no está definido del todo, pero sí que seguramente va a estar en el futuro y yo voy a estar acompañando ese proceso. Así que todo aquel joven o chico que tenga estas inquietudes, que por favor se acerquen y es un ambiente, se crea un ambiente amable y se crea un ambiente así de camaradería, no de profesor a alumno, sino de cosas. Yo les pido, por ejemplo, que me interrumpan todo el tiempo. Y lo hacen. O sea que... Porque cuando doy mis charlas, cuando doy mis cursos, siempre digo que interrumpir es de buena educación porque demuestra interés en lo que uno está diciendo. O sea, dar una charla, dar un curso para una audiencia muda, no es una buena cosa. En cambio, sí, los chicos preguntan y los chicos se animan mucho a preguntar y hacen preguntas muy inteligentes y muy pertinentes.